a los buenos días vamos que ya ha tenido esta finca la 1 y cuarto ando bien de tiempo vamos que me queda todavía otra finca está la hecha de la paja todavía tienen ahí esta mañana metí unas motosierras aquí en el coche que éste era que iba a vender y luego le dije al tío que no lo vendía este me viene muy bien ahora mismo cuando no tengo que andar cargándole ni nada con este voy de lujo a todos lados cuando vengo si tengo un huequino haciendo ramas en fina secas esto es como las hormigas poco a poco de un día hace 200 kilos otro día de 500 otros días de nadie así por lo menos te calienta el día que lo hace el día que lo lleva y el día que lo quema poco a poco vamos a darle caña vamos a empezar a tirar de equipación esto no sé si hay mucha gente que lo sabrá otra gente no sabrá lo que esto es un pantalón o peto anticorte este tengo yo de cuando estudié lo de forestal es con tirante hasta arriba este me le dieron luego tengo el casco las gafas y y los gestos y los de los oídos los auriculares como se llame hay que empezar a tomarse las cosas serias porque ahora mismo porque él hace una poquina leña para casa te cortas o algo y a ver quién atiende a los animales este tengo ya desde el 2007 y esto lleva por dentro verdad voy a enseñar esto es como pelo son como hilos entonces si tú pegas con la motosierra lo que hace que recorta esto y los hilos que tiene se lían en la cadena entonces lo que hace que la cadena se para vamos a empezar a tomarnos las cosas serias que un golpe en un ojo de un cacho de algo algo mal dado y y andas de cabeza pues nada voy a ver si me lo pongo y empezamos ya tengo la motosierra arrancada para que caliente yo tengo tengo varias suelo llevado estas las chicas para estar amado y para picar estas antiguas estas del año noventa y tanto ahí lo ponía ya pero vamos muy bien con esta voy de estar amando y voy picando porque esto cuando es poco lo voy picando a hecho con estas estaramos que pesa menos y luego ya la otra para los gordos vamos a ponerlo un poquino y tengo que traer si hemos olvidado los vantes y eso y el cambio si hemos olvidado el próximo día nos lo ponemos y 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 No hay foco, luego ya voy a montar los reños y ahora No hay foco, luego ya voy 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 Lo que pasa es que lo que pasa es que el afilado bueno se le da con esto Entonces con la máquina le lleva a la máquina Y con esto luego ya lo va a servir luego ya cuando corta más de un lado que de otro pues le metes en la máquina y la rectifica esto despacito como si estuviera tocando el violín una para que vamos hasta aquí para no estar callado un poco espero que el año ya le tenemos acabado ya está casi acabado espero que hayáis tenido un feliz año y a todo el que haya tenido problemas que los problemas los malos son los de salud y hay algunos que también se llevan las cosas hay que llevarlas con alegría sea lo que sea siempre con alegría qué problemas tiene todo el mundo la única cosa es como los mire dentro del campo sabemos hacer de todo a mí me gusta aunque no sepa hacer una cosa hacerla y si la intentas hacer con cariño y con dedicación y con delicadeza y eficacia te va a quedar bien hecha pero que no puede decir nunca que no esto se le da así y se le mete en el cartón porque si no raspan unas con otras y se joden aquí tengo más voy a cortar que lo voy a recoger toda la caja que no me gusta dejar las cosas tiradas las voy a dejar ya metidas en la caja antes de arrancar la moción luego vamos a ver lo que pasa que empiezas a dejar una cosa tirada luego la recojo luego la recojo y cuando te quieres dar cuenta la has perdido entonces yo cada vez que una cosa a su sitio las dos y cuarto vámonos que me han llamado aquí están estas tías comiendo para esto lo voy a llamar por teléfono y me tengo que ya me gusta dejar estas cosas a medias pero mira vamos a hacer esto ya lo hubiera rematado yo ya en 15 minutos o 20 pero no queda otra guirnos esto ya luego ya vengo a ir otro día remato los troncones esto que vamos que esto se tarda poco esto en poco rato está son muy cojonudos ¿eh? y luego ya otro día que venga a montarnos las taramas y las quemo a ver si se pueden quemar ya o no bueno os dejo un abrazo